Muy buenos días amigos y amigas de YouTube. Aquí disfrutando un bello y hermoso día en la ciudad de Montreal. Miren qué bonito. Casas antiguas, restaurantes, bares, de todo aquí un poco. Miren que ahorita vamos a desayunar. Ahí el Café Coyote, pero no vamos a ir allí, sino que vamos a ir al Chalateco. Una frutería por allá, miren, así en la calle. Y aquí está el restaurante Chalateco. Vamos acercándonos. El Chalateco. Restaurante salvadoreño aquí en Montreal. En la calle Bubien. Ahí está. Vamos a ver qué nos tienen para desayunar. Miren. Ahí vamos. Y nos reciben con música latina. Acá está. Y así nos recibe el Chalateco. Miren, orgullosamente con la bandera salvadoreña. Este día juega el salvador también, el soccer salvadoreño. Y aquí están con la bandera y vistiendo también con su camisa, su playera, para apoyar al selecto, a la selecta. Un marañón, como qué piñata que tienen. Un marañón, como qué piñata que tienen. Aquí les tenemos el menú, miren. Y ahí está. Nada más que está en francés. Y en español. Y ahí está Milton Aguilar. Así es que cuando quieran venir a visitar Montreal, vengan al restaurante Chalateco. Lo recibe con música y su servicio es muy bonito. También abren de 11 de la mañana a 11 de la noche. Aquí los espera el Chalateco. Con sus ricas y hermosas pupusas, comida latina, tacos. Miren qué bonita pintura. Qué bella pintura. Miren qué bonito nos reciben aquí. Oigan esa canción. Y aquí con la ruina de Tazumar también. Miren qué hermoso cuadro. Y así se encuentra este lugar. Lleno de... Con mucha gente. Ya se va llenando poco a poco. No les puedo firmar a mucha gente. Porque no creo que sea permitido. Pero solo se los voy a pasar. Así. Miren. Está bonito. La gente ahí disfrutando su desayuno. Está bien bonito. Bueno aquí nos trajeron unos desayunos. Miren qué exquisitos. Este es el desayuno. Pero aquí uno puede pedir a las 11. Ya están sirviendo almuerzos también. Entonces hay variedad de comida. Este es el desayuno Grand Slam. Y las tortillas ahí miren. Con el café. Y el café. Este es el Hungry Mets desayuno. Ya mi café ya me lo empecé a tomar. Porque ya no aguantaba. Ya me estaba durmiendo. Pero si estaba bien. Nos dormimos. Nos acostamos a las 2 de la mañana ayer. Viendo películas. Así es que. Necesitaba un cafezazo. Y ahí están. Miren. Las tortillas. Y estos son los desayunos chalatecos salvadoreños. Miren ahí. Miren ahí. Están disfrutando de su rico desayuno. ¿Qué le parece? Está bien. Está delicioso.